Y en más información, candidatos de la Alianza por un Nuevo País realizaron el lanzamiento del tercer eje de su apuesta por el turismo. ¿De qué se trata? De eso nos cuenta el periodista o la periodista Iliana Leiva. Iliana, adelante, bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, nos encontramos en el lago de Ilopango, donde este día la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, conformada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, realizaron el lanzamiento del tercer eje de turismo, el cual han denominado Pequeñas Cosas, Grandes Resultados. Escuchemos en qué consiste. Y con Carmen hemos identificado el turismo como un eje, como un espacio para generar miles y miles y miles de buenos empleos, ingresos para la familia sanadoreña, para la persona. Primero, en el tema de turismos, todos sabemos, tenemos que fortalecer el tema de la seguridad, ¿verdad? Tenemos que fortalecer la politura y el trabajo también con las alcaldías. Es un trabajo que estamos considerando dentro de nuestro parante turismo. Lo segundo que hemos visto para que el turismo arranque es que el presidente de la República se tiene que poner al centro de los esfuerzos, se tiene que poner al frente y establecerlo como una prioridad nacional. Los comerciantes de este sector agradecieron este tipo de proyectos ya que dicen que esto vendría a incrementar sus ganancias. Es que las cosas que traigan beneficio para la población, la pesca, el trabajo en las lanchas, el turismo, si es decir, pues las ventas que esta gente invierte en sus negocios y que tienen que sacar ese dinero, pues tenemos que tener un movimiento turístico. Entonces nosotros, si el turismo mejora, vamos a mejorar nosotros también. Primero, Dios, que Dios le acabo de decir. La fórmula presidencial pretende implementar todos estos proyectos en los 262 municipios del país. Esta información yo se la voy a estar ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ileana. Gracias por tu reporte. Gracias.